Me enamoré de ti ¿Y qué importa si no es sano? Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensarlo Sé que debo seguir Los fantasmas del pasado Se rindieron ante el beso Que plantaste en mi descargo Y vienes a por mí Como un huracán sincero Desvistiéndome la vida Y comiéndome por dentro Ahora puedo sentir Que tú sientes lo que siento Cuerpo a cuerpo entrelazados Desgastamos el momento Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor Y deja que sueñe Seguiré la señal que tú me das Como el río cuando va Y con su corriente Y lejos ya de ti Nunca pienses que te olvido En la maleta del alma Yo te llevaré conmigo Que sepas que mi amor Nunca pasa de puntillas El espíritu que encierras Lo desnudaré sin fritas Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor Y deja que sueñe Seguiré la señal que tú me das Como el río cuando va Con su corriente Sígueme En la orilla De tus sueños Yo te planto Mi universo Y sígueme Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor Y deja que sueñe Sígueme Seguiré la señal que tú me das Como el río cuando va Y con su corriente Y seguiré contigo sin pensar Y seguiré contigo hasta el final Y seguiré contigo amor, 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 amor Sígueme Te daré mi corazón Sígueme 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 Me enamoré de ti Y qué importa si no es sano Me divierto si te pienso Yo te pienso sin pensarlo